Dios y patria, buenos días. Se llevó a cabo una actividad realizada por parte de la Policía Nacional denominada Policía por un día. Durante la jornada se realizó con los presidentes de las juntas una actividad de la Unidad Nacional del Diálogo y Mantenimiento del Orden para que ellos conozcan un poquito más de nuestra Policía Nacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Policía Nacional, Dios y patria.